Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine, hoy no está Serge el día de hoy, pero seguimos con nuestra responsabilidad de traerles los mejores contenidos para los y las amantes de la música. El día de hoy venimos con Nobeat, Kea, Ingratax en una canción llamada Medio Crazy Remix junto a Roger King, FMK y June. Aquí sorprende algo y es que hay gente de muchas nacionalidades, ¿no? Nobeat es colombiano, Kea, Roger King y FMK son argentinos, Ingratax es mexicana y June es puertorriqueño. Así es, y bueno, nos enfrentamos a una canción de 5 minutos 30, deberían hacer como cuando Ciencio colabora con otros dos artistas y logran meterse en 3 minutos. Dios mío, bueno, vamos a ver, vamos a ver si vale la pena invertirle 5 minutos 30 de tu vida a esto. Una referencia al señor Luis Miguel. Bueno, el señor Nobeat, si sigue por esta línea a nivel de apariencia, pues va a tener... Marca, si voy a decir yo, como que estaba muy tímido la última vez que lo vi, como que no había mucha vuelta, pero aquí ya va habiendo marca. Tengo que decir que yo haría unas cosas diferentes también porque se acerca mucho al Fercho. Ok. Hay vainas ahí que no convienen mucho como el color verde de la chaqueta que pues Fercho está usando full verde ahorita y todo el tema como de medionea, pero el pelito largo está chévere. El pelito largo, mono, así, tipo tía, tipo Billie Eilish, country, cosa, me parece interesante, interesante. Le da un look distintivo. Chévere. ¡Chévere! Tienes tres códigos al mismo tiempo. Sí. O sea, como que tiene un asunto ahí medio de Embo reggaetón, tiene un asunto R&B, está como curioso. Sí, la producción, no podemos decir que no es distintivo porque sí es bien diferente, la verdad. Y entra Jun y se quita el de Embo más fuerte. Pero hay un sign pop ahí. Sí, sí, sí. Es por lo menos interesante. Tengo que decir que siento que es tal vez mucha información, pero es chévere, es chévere, es cool. Tienes tres códigos al mismo tiempo. Realmente me haces ir todo lo contrario de No Beat. Como que otra vez se me pierde la marca artística de Roger King. Sí. ¿Cuál es la marca artística de Roger King? Roger King es un chico guapo, atractivo. Ya habíamos hablado, ok, pero entonces como que aprovechar y explotar eso le servía. Pero he visto como una disonancia bastante fuerte. Sí, no le habíamos visto este look así como de gorro ruso y la cosa. El cosaco. Mi debilidad, mi tranquilidad, mami siempre que... O sea, mi herida es un tema de marido de cerro, ¿te acuerdas? Ok. Una y el señor votándose la regla. No sé qué hacer porque sé que no me conviene. Que te lo que por mí no me deja salir. Problemática me deja sin chance. Pero me gusta así. Por eso sigo aquí. Lo que quiere ya lo tiene a su alcance. Tú eres como medio crazy, pero mejor que muchas por ahí. ¿Me ganamos el coro? Qué delicia como baila, pam, 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 el burrito es así. Que ha hecho el coro a Russell King. Sí, le suena bacán el corito. Es una canción que está bien. Pues la canción, sí, sí, le están haciendo un remix con todo este arsenal. Es porque a la canción le ha ido bien, a la original. Y pues bueno, suena, suena bien, suena bien. Que ha hecho el coro a Russell King. Qué delicia como bailas, pam, pam, pam. Es una loca, pero yo no me mando a Snap. Ahora lo tengo bailando como a Dyson Wright. Se convirtió en mi favorito Snap. Cuando tú estresadas, soy su epá. Algo bien extraño es que todos los artistas han empezado como con una referencia a sus canciones. O canciones de la escena argentina. Pues aquí queda con Es una loca. Roger King con lo de Bombona. Este flow se me hizo parecido un poquito al de Blast. Sí, tiene algo parecido. Siempre que le caigo, se lanza esto como Michael. Ella me dio psycho. Y hace lo que quiere. Con ese booty me distraigo. ¿Sabes lo que tiene? Todo natural. Parece que te hicieron pa' mí. No paramos de hablar. Desde que te conocí. Como te depósito. Tú eres elite. Todos quieren tirarte. Pero eso es Michael. Y ya le mueve. A úsala. Tú tienes poder. Así que úsala. Baby, excusa. No. Por favor. Tratando de entenderte. Tengo que decir algo sobre esta canción. Y es que me va apareciendo que. O sea, para las personas que han ido apareciendo. Como que. Siento que. No ha habido tanto contraste en la canción. Sí, ha estado muy plano todo. Como que no llega la canción. Y va. Y de repente un chante va así. Y faltaba la mitad de la canción. Sí. Ha estado más bien pareja. Como que no ha estado tan entretenida de escuchar. A la brecha. Y la otra referencia a Luis Miguel. Sí. Ayer la incondicional. Tú. La incondicional. Es la misma. Ayer la incondicional. Pero sí. Eh. No, bueno. Ese flow nunca lo se lo había escuchado a FMK. Sí. Parece novedoso. Sí. Y no me gusta. Tengo que ser sincero. Como que. A mí la métrica me gusta. Me parece. Es que debería también meterle una colocación más agresiva. Y yo. Y más agresiva en la voz. Siempre lo he dicho. Aquí en ese canal siempre lo he dicho. FMK es de mis artesanos favoritos de la escena argentina. Por siempre. Por su talento. Me parece que canta cabrón. Le metió una chimba. No me gustó. Sí, no. Pero es diferente. Pero yo siento que también. O sea. Yo siento que ahí sí hay que mirar hacia Ryan Castro. Que lo ha hecho muy bien. Y es. Si vas a tener un flow diferente. Métele también una voz diferente. Métele también una intención diferente. Una agresividad diferente. Siento que eso también le da mucha diversidad. Y hace que cuando. Digamos. No sé. Si se revela un nuevo flow de FMK. Y lo hace con una voz diferente. Que nunca le hemos escuchado. Más rasposa. Más agresiva. O no sé. Uno queda impactado. Uno dice. Wow. Esto no lo había oído antes. A ver. Dos faltan Ingrata. Que está ahí no es intensa. Medio crazy y no es fácil entenderlo. Imagíname tu chivo. Es como la lebra de Valdor. Ni si fuera un meme te comparto. Tú no eres segundo plato. Baby, please. No me preguntes por mi ex. No. No. No invoques a Baltimore. Si confías, baby. Todo es más sencillo. A mí no me preocupan los demás. Yo los piso y los apago. Como un cigarrillo. Bueno, así ya se siente muy largo el tema. Bueno, yo siento que, pues, Nobit. Pues, esto suele pasar normalmente y es que el dueño del tema sacrifique algunos de sus versos para que la canción no quede tan larga. Yo siento que, pues, tal vez un verso doble acá como que queda un poquito extenso. Está muy larga. Es una canción de casi seis minutos hoy en día. Faltan dos minutos y hemos terminado. O sea, viene, falta Ingrata, no ha entrado. Y, bueno, pues, no se puede. Pero, o sea, si solo falta Ingrata porque falta todavía minuto y medio. Ay, qué buceo. Muevelo, abúsalo. Tú tienes poder, así que úsalos. Ve que excusas, no. Por favor. Tratando de entenderte, me gradué. ¿Por qué? Portigas son mi artillería. Si nos juntamos, subimos. Pues, todavía haber pasado antes. Sí. Solo descansa un montón. Yo me hubiera ido a coro de una vez. Otro verso. Y, bueno, otro look diferente para Ingrata. Sí, o sea, como que al parecer, pues, no sé. Los artistas que se comprometen con un look y se comprometen como con una marca artística. Eso tiene muchos frutos. Y lo puede ver uno, como ha pasado con Fade, como ha pasado con otros artistas. Totalmente. Entonces, pues, no sé. No va a decir más. Va a cerrar sin el coro. Ah, sí. O sea, yo le hubiera dejado el Budites ya si ya nos ahorramos 15 segundos más de cálculo. No, gracias. ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Kinofónica y Turbo! Bueno, un saludo ahí a la señora Jimena Vargas. Para Jimena. La directora, dueña y señora de Kinofónica. Kinofónica. El video está chévere. Sí. El video está muy bien. La parte visual de 10. Un saludo también para el señor Sergio de Ávila y para Jerome, que son los chicos de Turbo. Entonces, la verdad, muy bien el video. El video sí me gustó. Que no hablamos casi del video. No puedo estar ahí hablando del tema, güeyón. Pero el video tiene un buen look and feel. Me gusta la colorización. Me gusta lo que hace sentir. Creo que es lo que se esperaba. Está bien. Pero fue ahí entre todos. Aparece muy largo y creo que ya lo hemos dicho todo, la verdad. Sí. La verdad, no queda mucho más que decir, sino la opinión de ustedes acá en la calle de comentarios y ya que están de bajada, vayan al botón rojo y suscríbanse a este canal, el canal favorito de los y las amantes de la música. No siendo mucho más. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Mano. Yo soy Pop Machine. Chao. Chao. Hablamos. Suerte. 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 ¿Quién eres de este día? ¿Te perdiste de vista? Ah. Fernando. No. No. Gracias.